Miren lo que les traigo acá ¿Cómo están primero que todo? Aquí estamos en el juequito del recuerdo Y les traigo Los Vengadores Un juego que había salido En el año 1991 Parece Sí, en el año 1991 Que había salido para las máquinas de arcade Y que Posteriormente después salió En las consolas de Super Nintendo Sega Genesis Y otras más por ahí Pero la mejor versión como siempre Fue la de Super Nintendo Ahora estamos viendo Una introducción a todos los personajes El Capitán América Iron Man Vision y Hawking Les voy a mostrar mientras tanto Miren lo que tengo acá El manual que venía con el juego de Super Nintendo La gráfica era totalmente diferente Era un poquito más pobre Pero lograban hacer ¿Cómo se llama? Una adaptación del juego de arcade Totalmente Muy parecida ¿Cachai? Muy parecida Al de los videos Y aquí te muestran como todos los héroes Vision Te muestran los nombres de los enemigos Pero en realidad el manual En realidad el manual lo que trae más que todo son algunas imágenes De cómo es el juego Cómo son los enemigos Todo ese tipo de cosas Y eso más que todo te traía el manual de Super Nintendo Que era el juego Y te traía de regalo Este postercillo Que es del Capitán América y los Vengadores También Un poster bastante bueno Que nunca lo pegué en la pieza O sea No lo ordené Porque por detrás también traía como cosas Y muestra a todos los Vengadores Estando weá y hablando cosas Bueno Ya que cacharon aquí Ya están presentando Hawking Y ahí está Calavera Roja Que sería el enemigo final de los Vengadores ¿Ven? Un juego de A4 Player De ahí aparece como ese recuadro Que os diga la máquina arcade Con esas tonalidades Y la gráfica bacán Iron Man Capitán América Hawking Y Vicio 1991 91 El de Super Nintendo salió el 93 Chapo Metamosle fichita a esta cuestión Y partamos Miren Ahí está una pequeña demostración De como es de A4 Player Muy bueno Un juego bastante entretenido Es como La misma onda de las Tortugas Ninja De A4 Player Pero ahora lamentablemente Muy tristemente Lo vamos a terminar Solamente con un superhéroe ¿Ya? Vamos a ocupar a Capitán América Porque uno de mis preferidos Más que Tony Stark Que es un borracho El otro de Hawking Es como Tan serio Y Vision es un robot cualquiera Un androide Un androide Ya, metamosle ficha Vamos a meter Unas 20 fichas Ya Y vamos a decir A Capitán América Ahí toda la gente Y toda la gente grita Y todo el cuento Ya Sacaba el tiempo Vamos Ya ahí se juntaron Todos los super villanos Con Calavera Roja Y todo el cuento Y esto lo usó Para formar Un equipo De malvados Y mantiene No sé Ahora tiene el control De todos ¿Cachai? Como que el buen Calavera Roja Controla todos los malos Y ahí van Los Vengadores A tratar de defender El mundo Ya de escena buena Los Vengadores Bueno Y aquí partimos Pues bueno Ahí tenemos A Capitán América Lo hay de la gente Que acá de miedo ¿Qué tenemos? Poder pegar Combos normales Saltar Saltar y pegar Tira el escudo Ahí Doble para adelante Y pegar Creo que tenemos Correr o no? Ahí podemos correr Y correr Los podemos embestir Ahí Bueno Dos botones Lanzamos el escudo Ya les había demostrado eso Ahí Y si saltamos La misma Bueno Ah Podemos pegar patas También Ahí O si lo hacemos Como en el medio Pegamos con el escudo Ahí Vamos a darle Démosle Vamos a agarrar cosas Una caja de Coca-Cola Bueno Se la va a tirar Se van Unas latas También Eso van a naranjo Hay que tener cuidado Porque como que te agarran Si mantenemos El botón apretado Miren lo que pasa ¿Ve? Se puede cubrir Igual el juego Era bien completo En el sentido De que Podía hacer Hace hartas cositas Con el mono Un personaje Mira ahí Un cuadro de todos Los vengadores Vamos Estos son los originales Vengadores Pues Vamos Vamos a poner el máximo Ya Ahí apareció Tornado Están Robando plata El banco Y ahora Una pequeña Mocha acá Aquí hay una técnica Tenéis que esperar Que disparen Después de que tiran Su disparo Después Pegarnos Uno más Oye Los hueones Ya Vamos a peleársela Con todo Ya Ahí murió uno Oh Vamos Capitán América Que onda Toma Se queda poco ese Ah Ahí murió Vamos Mira ahí está El banco Ese Quicksilver Ahí nos pasa Dejar Una 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 Bastida de poder Que nos recupera Completamente Y podemos Seguir peleando Capitana El mejor De todo A mi gusto Me gusta Caleta Y el traje Está bacán Ahí se ve La ciudad Al fondo Toda la Hay que tener Cuidado Con esos Guadanes Que están Allá Porque nos Abrazan Y nos Quitan Caleta Energía Así que Nos vamos A defender Con el Escudo Y bien Dele Y Tener Mucho Cuidado Con esa Pulga Que está Aguando Ahí Vamos Ahora Vos Ven Vamos 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 Bien Rápido Bien Rápido Déjame Pasar De ahí Ya se volvió Loco Ya no No tenemos Nada Que hacer Cuando se Convierte En esa We Ten Mucho Cuidado No Me da Tírele El escudo Cuando Se Pueda Ah Hay que Una Pelea Toma Ah Ahí La Pasamos De ahí Nos Acabamos De Encargar El Primer Jefe De ahí Lo Agarra Y Dice Ya Dino A dónde Mierda A quién La Cagada Cuáles Son Los Otros Pueblos Que Están En Peligro De ahí Los Compadres Van A Defender De Senado Target Town Esta parte Era bacán De ahí Partimos arriba De un edificio Como que Vamos llegando A la ciudad Y ya La ciudad Está invadida De estos enemigos De calavera roja Y toda la Ya No es tan complicado Para jugar Lo que pasa Es que Ahora hacen Muchos monos Y eso Es lo único Que Como que Molesta Un poco Ya Vamos a agarrar Este weón Y lo vamos a tirar Acá Y este otro Oh weón Toma A ver Se lo vamos a poner Acá en el aire A ver si podemos No No puede Ya Toma Puta que salió Porfio a ese Mira No lo puedo pillar Ahí sí Ahora ven pa' acá A ver Ya Por aquí Que onda Nos tiramos En la Vamos bajando Wonderman Ese weón Murió en el cómic Vamos Y aquí tenemos Esta nave Y Capitán América Con su Super velocidad Puede tirar El escudo Buena La gráfica La raja El fondo Son puros dibujos Está super bien hecho Ese fondo Y la sensación De los De los Sprite de mar Que se ve Como en profundidad La raja Super bien hecho Bueno Aquí hay que darle A la nave nomás Que está tirando Como estos monos Bueno Preocuparse rápido De ellas Y bueno Tener cuidado Con eso Weón Es que Que no Nos embisten Weón Bueno Ahí se fue Hay que esquivar Las balas Nomás Capitán América También se cubre Acá Ven Se mantenido Apretado Ya Miren Esa Esa W Es la W De 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 Wasp Esa 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 Es la próxima Personaje Que va a salir Weón Estoy seguro En Los Vengadores En la segunda parte De la película De Los Vengadores Del año 2012 Que me imagino Que va a salir Ahora El 2014 No sé Esa mina Está cazada Con el Con el hombre Hormiga O es La polola Y ahí Nos ayuda La mina Si la tiramos Contra los monos Que ustedes Los mata De una Es super power Ojalá Que nos dure Hasta un coloso Que viene acá Y ahí Nos encontramos Cortado la ciudad El detalle De la nave Es super bien hecho Y aquí está El coloso Es como un sentinela Y ahí tiramos Aguazo El Capitán América Le da la gracia A la mina Weón Seguimos matando Este gigantón Con toda El power Vamos Ahí te muestran Como la explosión Y Capitán América Se baja de la nave Y sigue avanzando Weón Por la ciudad Toda destruida Weón Por este mono Oh weón ¿A quién le venía Las mochas Igual son buenas Mira Oh me abrazó Weón Vamos Estamos mal Ya Vamos a tirar El compadre Para allá Y este Coca-Cola No Vamos Ahí llegó Wicksilver De nuevo A ayudarnos Nos regeneramos Weón Una porquería Energía Vamos Muéstrate Muéstrate Oh Ya ahí está La gráfica es la raja Weón Me encantaba este juego Weón Calera ¿Y aquí? ¿Quién es este? No me acuerdo Cómo se llama este Este es el mandarín Parece No No me acuerdo Cómo se llama este Weón Ah no Este se llama Green River No me acuerdo el nombre De traducción Weón Ya pero lo único que hay que hacer Es que esperar Y hay que agarrarse a combo con él Cuando vais tirarle esto El guante Tira una bola La esquiváis La esquivan Y ahí Y ahí te agarré Toma Casi me corta con esa weón El destajador Parece que en español Este weón Ahí como que se picó Weón Era una piedra Oh Ya pues weón Ven a pelear Ya weón Toma Ya con todo nomás Ah Ahora Ah Oh No le llegó Muere Uh Weón Ah Ahí murió Esto Cagó Green River Tu origen la pelea Sí Igual Nos quitó caleta Weón Green River Eh Fota No sé Weón Ahí se puede hablar con nosotros Weón Y habla sobre Red Skull Que Quiere pelear con los Vengadores Weón Y ¿Cuál es el próximo plan de Red Skull? No sé qué anda Challenger from the bottom Una pelea En lo más alto Del Del Océano Claro Weón Calavera Roja Weón Está como Robando el Petróleo De los barcos Y todo ese tipo Weón Por eso que ahora Estamos como arriba de un barco Weón Y está todo el petróleo Para el pico Y todo el cuento Hay que pegarse la bola Del juego No más Weón Entonces aquí Ya estamos avanzando Nos encontramos con un barco Destruido Por Calavera Roja Y sus secuaces Weón No tenemos ninguna pista Weón De lo que está pasando Weón Acá Lo único que estamos Haciendo es defender Weón A los ciudadanos Y ahí aparece Este otro Weón Wizard Y aquí nos van a aclarar Un poco más la película Cuando matemos a este tipo Toma Ahí se ve un Hadouken Creo este compadre Ahora el Hadouken ¿O no? Ahí Hadouken Y después tira las tres weas Hay que Weas de cachar el movimiento De ahí murió Listo Y aquí aparece Un amor Cacha Hey Estar en el marco Submariner Que es como un amor Weón Y ahí Weón Capitán América Se pone un traje Para poder respirar Bajo el agua Weón Y vamos bajando Las profundidades Weón La bala se ahorra Weón Ahí tenemos que ir Matando a todas estas weas Weón Está lleno de monos Como que los weones Tienen una base abajo Cacha Entonces ahí Capitán América Weón Empieza como A destruirlo todo Weón Y a cachar que onda Y seguimos bajando Weón A ver quizás Con qué weón Nos vamos a encontrar más abajo Ahí se empieza a llenar De serpiente Weón Weón Se complica un poco El panorama De ahí aparece Enamor ayudando Weón Bacán que parezcan Como los otros Vengadores Weón Ayudando Mira podría ayudar Con esta weón Y aquí hay que tener Cuidado con los Tentáculos Que no nos toquen Y ahí ponerse Entre medio Weón De esa Oh Ahí me agarró Vamos Acá Para que no nos lleguen Los láser De ahí va a cagar Morió De ahí bajamos Weón Entramos como Una base secreta Que tienen Los super villanos Aquí weón Aquí ya estamos La base secreta De ellos Oh Maldito Hoy los weones Weón Que onda Cálmense Weón Capitán América Esquivando balas Como loco Weón Vamos Ya muere Ven pa'ca Te vamos a ocupar Para destruir Esta pared Toma Esta weón También la vamos a destruir Con esto Vamos Vamos Estos weones No se cansan De salir Mira Llegó Quicksilver A ayudarnos Bueno No estuvo tan mal Necesito correr aquí Con todo Weón Otra Otra Oh Ese guatón Cuidado que tiene Muere Ya Vamos Ya toma Mira el weón No muere Con todo Ahora Ah Bueno Ya otra pared Y aquí llegamos Al final Mira mi poder Aquí está el mandarín Weón Vamos Parece que este Es con el Bueno Tiene otro diseño De los años Años 70 Weón Pero Parece que este El nuevo El nuevo Enemigo Que sale Peleando Con Tony Stark El Brigio Bueno Aquí Capitán América Se encarga Vamos Pelea Oh No había cachado Que tirada llama Toma Ahí La canción Nos favorece Ahora Cuando vamos Ganando Toma A puro escudo Nomás Oh No caché Weón Ya Pelea Puta Weón Como que el weón Cacha Cuando Cuando va a tirar Escudo Mira Weón Tiro el escudo Ya Me piqué Ven pa'ca Brigio Weón Ya Ahí quedaste Weón Nunca me podrás destruir Buena Weón La pasamos Los vengadores Han localizado Weón Con los planos Han encontrado Weón Que Calavera Roja Está en el espacio Y lo que quiere hacer Es construir Un super cañón Que va a estar apuntando A América Y todo el cuento Escena 4 Del cañón láser Buena De ahí a los vengadores Hace el espacio Buena la nave De los vengadores La antigua De ahí como que nos destruyeron Nuestra nave No pudimos hacer nada más Que Bajarnos de ella Y empezar a A pelear en la base Secreta De este compadre Que origen Que origen Más abrazos Más mono La música como igual Si bien La encuentro buena O sea No me mata la música No está en la raja Como otros juegos Pero está bien Está como bien adaptada Para los vengadores Ya Ya pues Tanto mono Necesito amigos Que quieren jugar 4 players Conmigo No se puede hacer Solo toda la vega Vamos Mira Ahí me tienen 400 Mira Empaca Ahí murieron Que lo mejor Es agarrarlo Muere Empaca Toma Ahí tenéis Oh Y no murió Siempre queda uno Que es porfiado Ahí murió Vamos Oh Obey me Or die Ya peleemos El Juggernaut Que origen Este puro combo No No Ahí Ahora Toma Ahí Toma Listo Ahí quedaste Vamos Estamos en 300 Bueno hay que creer esta vez Vamos Ah Otra más Ah Let's go Oh estos minos Estos minos Estos monos Que abrazan Oh Me tienen en 200 Que duro Los verdes Ahí llegó Quicksilver Ya Algo que no recupere Ya Esto mono Con metrallita O láser Podríamos decirlo Listo Ven para que Ahí tiene Así que La movida Y agarrarlo Y tirárselo A los otros Eso les quita Caleta O tirar tu escudo En este caso Vale Ya Hay una llave Inglesa Acá O Este brigio ¿Dónde está el láser? ¿Dónde está el láser? ¿Dónde está el láser? ¿Dónde está el láser? Este hueón es Ultron Uno de los más brígidos También De los enemigos De los vengadores Que origen Este es un robot Este es un robot Que había construido El hombre hormiga El creador de Ultron El hombre hormiga Bueno Ahí lo van a conocer Cuando vean Los vengadores 2 No sé Cuando saquen Una película De ese vengador Vamos Ya ahí murió Que murió Le quedan la mitad de energía Vamos Vamos Capitán América You can You can A ver Casi me llegó El láser del hueón Oh Me lo comí Vamos La musiquita nos favorece Ahí está Otra más Ven para acá Escudo Ah Vamos Capitán América Weón No mueras Ya Míralo Weón Oh Me lo comí Todo el láser No me voy a matar Weón Oh 170 Vamos Está listo Hasta que muere Oh Me puso el meocom Nele Ah Vamos Listo Ahí quedaste Ah De ahí Llegamos al cañón Lo dejó tirado Nomás El Capitán América El cañón láser Está completado Tenemos poco tiempo Para llegar al láser Antes de que este dispare Rápido vengadores Vamos para allá Es una 5 El final de Red School Bueno eh Ahí vamos Como con unos propulsores Weón Embalados Nos queda poca energía Eso sí A ver Vamos a tratar de ir con cuidado Para que no nos maten Bien poca la energía Que tenemos Creo que acá te dan vida Aparecen como unas pelotitas Volando en el aire No sé No me acuerdo Que en el de Super Nintendo Parecía eso Que vamos a hacer Lo que haga rápidamente No No vamos a salir No vamos a salir Vivos de aquí 98 energía No aquí no Ahí viene Waz No La vamos a necesitar Venga pa' acá Que nos ayude con todo nomás Para dispararla Hay que apretar los dos botones El de salto Y el de Y el de El de golpe Y ahí la La Waz Como que se lanza Ahí Ven Que los monos de aquí Igual son duros Ahí estamos llegando Ahí como que nos están Dando un 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 escenario Allá hasta el láser Ven O este es el láser No dice Este es el láser gigante Ya hay que destruirlo Mira están esos monos Ahí Waz Nos ayuda a destruirlo También Y ahí se fue Oh ya no Ya estamos Estamos en la última Ya No creo que Vamos a tener que meter Algunas fichas más Parece Ahora vamos a destruir el láser Y ahí como que la gráfica Se echa a perder Más para romper Ah 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 Vamos Cachen los huesos que hay de fondo Y aquí Esa es el malamea pelea Los monos están terriblemente picados Donde les rompís juguetitos Toma Toma Ya Oh y ahí como que nos tiramos Se rompió el piso Nos tendieron una trampa Que buena Es el nivel de las tortugas ninja Que también tenés que bajar Ya Y aquí Oh Estás atrapado Oh Estos dos Oigan Jota Lo tiramos ya antes Control Control Ya Estos deberían ser fáciles Oh Toma Jota A mi Nomás se me ocurre tirar el escudo Vamos Ahí Tengo una patada Los dos Hay que tener cuidado Con las sierras No más No Ahí no Ahora Esto Toma Ahora rompemos acá Miren Quicksilver Cuanto nos dio 64 Ya Veamos que pasa Miren Ahí estamos como en el centro de operaciones De todas Ahí están los Cachos en el pulpo El Como se llama Tornado El coloso Está ahí El primer enemigo Ahí está la nave Los vengadores Miren Miren ahí Como una imagen De Nick Fury Está como distorsionada Vamos a tener Vamos a poner feature Nomás ya Chao Mucho análisis Del entorno Del entorno Ya que vemos Estamos como en el centro de operaciones De los malos De los villanos Oh Vamos Vamos Ven para acá Vamos Ahí tenéis a tu amigo Esto no lo podemos matar Ese compadre Parece a Bumblebee Ya rompemos acá Y entramos Ahí Este güey Es como un flight Crossbound Güey Tiene unas cuchillas Y te lastira ahí Chao Pelea Oh No que estás Aquí le podía Que podía agarrar Esa bomba Y tirársela A ver Agarrame una Oh Vamos Ven para acá ¿Qué te quedas mirando? ¿Eh? Yo también tengo mi arma Oh Me comí toda la bala Ven para acá Oh Oh Que brigio Toma El de Super Nintendo No era tan brigio Toma ¿A quién la iba a disparar? Me voy a comer esta de energía Ya ahora te voy a poner el escudo en todo el hocico Bueno No quiero matar de escudazo Ah Ahí Ah Una más Ah Ahí tenéis Toda la guata Ah Ya Hay que seguir avanzando Oh Ahí está el último Detente Calaguera roja Adiós Vengadores No pueden escapar Bueno Y todo el cuento Entonces nosotros buscamos otro Otra solución Para ir a pillarlo Ya Y aquí tenemos que ir Con miles de enemigos Que no impiden el paso Tenemos que Matarlos rápidamente Me encanta Voy a correr Y vestirlos con el escudo Ah Toma Toma Ah Listo Ahí está Todo termina de acá Ya démosle nomás Este debería ser fácil Ah Como que te la pelea Así a la Toma Toma No voy a ganar Ni una batalla Ni combo tuyo Oh Quería salir Ahí tenéis Ah Ahí sí Toma Ya Y ahora ¿Qué es esto? Ay Se transforma La transformación Es otra trampa Es otra trampa Es otra trampa Ha 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 Te enseñaré el significado de justicia Nunca te enseñaron No sé No sé Algo de la justicia Ya Ahora le vamos a dar con todo Nomás Y lo vamos a terminar Hay que matarlo rápido Fíjense que Bueno Si estuvieran los cuatro Vengadores Sería más papa Ya lo tengo a puro Chucha no De ahí Vamos ¿Ven? Muy fácil De lejos nomás Y le tiran el escudo En este caso Si estuvieran los otros Vamos 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 Murió De ahí como que el rod Se echa a perder Wean Empieza a fallar Y cae arriba El wean Puta Se escapó Wean Está como todo explotando Hey Súbete arriba El Wonder Man va manejando De ahí lo wean Es ya De ahí los vengadores Huyen De la explosión Wean A través del espacio Wean De vuelta a la tierra Ahí están escapando Salen de las instalaciones De calavera roja Wean Si Wonder Man iba manejando ¿Por qué no apareció en el dibujo? De ahí destruyen el láser Y la base secreta Y escapan los vengadores Wean Boom Gracias por tener esto Esta valentía Wean Y grande esfuerzo De los héroes Wean Los vengadores De calavera roja Y Sus planes Wean De destruir el mundo Wean Han sido destruidos fácilmente Pero la batalla De los vengadores Nunca ha terminado No termina aquí Mientras el mal Exista en el mundo Habrá que confrontarlo Mi inglés Como medio pobre En el nombre De la justicia Avengers Units Que se Y ahí Todo lo Terminamos Sobre Que esta gráfica En ese tiempo Era espectacular Y para el tiempo Está la raja Ahí se van Y fíjense A ver Mírense Quedó vivo El culiao Maldito Y ahora debería Debería mostrarte Los créditos Y todo el cuento ¿No? The Avengers Y ahí como que Ahí volando Por el espacio Si te empiezan A mostrar los créditos Aparece Vision Capitán América Hawkit Y Iron Man Volando ahí Bueno Disculpe Fue Bastante entretenido Jugar a los vengadores A mí me gusta Bastante el juego Es un juego Que te divierte harto Si lo jugás ahí Con otros tres amigos más Es como Pasar el rato Ya Terminemos los vengadores Y todo el cuento Pero Si muy entretenido Juego ir avanzando Ir peleando Buena música Bueno gráfico Lo gráfico excelente Para la época Y bien O sea Yo estos juegos Los jugaría así Como ponerle Diez fichas Cada uno Y ver Quien llega más lejos Es como para Para por último Presentarse un reto Porque Al fin y al cabo Los juegos de arcade Le podéis colocar 100 fichas Y lo vais a terminar igual Si eso Un juego de arcade Le metís todas las fichas Que querís Y lo termináis Pero lo ideal Es como Ponerse un reto propio Y terminarlo con Diez fichas O unas 20 Minimo Yo en este caso Más que todo Lo hago Para que vean El juego completo Y lo compartamos Junto aquí Y conversemos un poco Sobre el jueguito Graphic Designer 3, 4 Ahí tenéis Cuatro diseñadores Gráficos Que trabajaron En este En este juego Otro Game Designer Software Design Y todo Ya pues Ahí tenemos El final de Los Vengadores No nos muestran nada A ver Mira The Avengers Ahí tienen Los primeros gráficos De Los Vengadores En consola Esto Esto Lo original Es Los primeros Vengadores De ahí Como que Te nos muestran Capitán América Iron Man No había Cachado Este Final Vision Hawkins Mira Y aquí te muestran A todos Los compadres Ahí va Quicksilver Wonder Man Was Bueno Ahí está Was La mina Del Hombre Hormiga Ahí está Namor Submariner ¿Qué más Nos tienen Para mostrar? Ahí Ahí están Los Vengadores Presentado Por Data East Corporation Y todo el mundo Quiere Los Vengadores Ahí Iron Man Cachan Esa niña Aquí está Capitán América Y eso Buena Y ahora Colocamos Nuestro Nombre Alejandro Covelli Veamos En qué lugar Quedamos Que divertida Las weas Que No Totalmente Bueno El juego Súper Entretenido Ya Pues aquí Estamos Acabamos De terminar El juego Los Vengadores Espero Que lo jueguen Que de repente Bueno No sé Hagamos Como algo parecido Pero de De 4 players Si alguien quiere hacerlo Yo feliz Y Bacanto Aquí tenemos Capitán América And The Avengers Para ustedes Y agregado A la lista De El juego Del recuerdo Los ganadores No ocupan droga Data East Nos vamos Ahora Ya pues Espero que les haya gustado Un abrazo Y nos estamos viendo En otro capítulo Del juego del recuerdo Chao Que estén bien